Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame En mi vida no te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche in cada estrella tu reflejo No, mi vida no, no aguanto amor No, mi vida no, no aguanto amor Mi vida no, no aguanto amor Mi vida no, no te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última La última Es mejor si no me fío No, mi vida no, no aguanto amor No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares A veces me pregunto si Yo viviría igual sin ti No sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver Que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me parece otra historia que El tiempo se llevó con él Tú no me dejes más Nunca me debes Y mientras más te añoro Más profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más Entérate que ya Jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría Siguen en mí, son todavía Como un tatuaje de mi piel Te veo y sé que tú no estás Te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios siento tu forma de besar Eres intensamente mío Eres intensamente mío Lo más que tengo y que he tenido Tú no me dejes más Nunca me dejes Mientras más te miro más De ti me puedo enamorar Y tú no me dejes más Nunca me dejes No lo hagas más No lo hagas más porque si miro al cielo Yo siento que serás Inolvidable para mí No lo hagas más No lo hagas más No lo hagas más No lo hagas más Tú no me dejes más Nunca me dejes Nunca me dejes Nunca me dejes Nunca me dejes De ti me puedo enamorar profundo dentro de mí estás, tú no me dejes más, tú no me dejes más, que solo haya sin ti, ahora y siempre te veré, en mi mirada, inolvidable. No necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro, créeme esta vez, créeme por qué, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo, créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño ahora, ya lo sé. Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya, no se cierran los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora, no me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño una y otra vez. Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer. Necesitas vivirme un poco más. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora, no me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. No has abierto en mí, la fantasía. Me esperan días de una ilimitada dicha. Es tu guión, la vida mía. Me enfocas, me enfocas, me diriges, pones las ideas. Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra, Deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora, ¿dónde estás? No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin. En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte y preguntar si te amé lo suficiente. Yo estoy aquí, y quiero hablarte ahora. Ahora, ¿por qué se rompen en mis dientes las cosas importantes? Esas palabras, que nunca escucharás. Y las sumerjo en un lamento, haciéndolas salir. Son todas para ti, una por una aquí. Las sientes ya, besan y se posarán entre nosotros dos. Y si me faltas tú, no las puedo repetir, no las puedo pronunciar. En cambio no, me llueven los recuerdos de aquellos días, que corríamos al viento, quiero soñar, que puedo hablarte ahora, ahora. En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte, también tenía yo. Mil cosas que contarte y frente a mí, mil cosas que me arrastran junto a ti. Mil cosas que contarte y frente a mí, mil cosas que me arrastran junto a ti. Mil cosas que contarte y frente a mí, mil cosas que me arrastran junto a ti. Mil cosas que contarte y frente a mí, mil cosas que me arrastran junto a ti. Desde el giro de un carrusel, de la piel a lo más hondo, desde el fondo de mi ser. De este inútil orgullo y del silencio que hay en mí, desde estas ganas mías de vivir. Quiero decirte que te amo, quiero decirte que eres mío, que no te cambio por ninguno, que por tenerte desvarío, quiero decirte que te amo, porque eres tan igual a mí. Cuando por ti, cuando por nada discutimos y luego te cierras en ti. Del peor de mis fallos, de un error por el que pagué. De un teléfono del centro, de mis ganas de vencer. De la dicha que siento y de esta fiebre mía por ti, desde que me enseñaste a sonreír. Quiero decirte que te amo, quiero decirte que estoy aquí. Aunque me aleje de tu lado, tras la ventana de un taxi. Debo decirte que te amo, porque es mi única verdad. Tú no me sueltes de la mano, aunque podamos terminar. Desde el blanco de la página, desde mi fragilidad. Desde mi carta te cuento de mi sinceridad. De un teléfono del centro, de un teléfono del centro. Quiero decirte que te amo, que no te cambio por ninguno, que por tenerte desvarío, quiero decirte que te amo, Quiero decirte estoy aquí, aunque me aleje de tu lado, tras la ventana de un taxi Y quiero decirte que, que no te cambio por ninguno, porque eres como yo, porque Quiero decirte que te amo, te amo Quiero decirte que, que no te cambio por ninguno, porque ahora no sepa que hay ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira, cuánto tiempo que por él perdí, que promesa rota sin cumplir. Son amores problemáticos como tú, como yo. Es la espera en un teléfono, la aventura de lo illogico, la locura de lo mágico, un veneno sin antídoto. La amargura de lo efímero, porque él se marchó. Amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sonreír entre lágrimas. Cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas. Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus. Te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer. Y cuántas noches lloraré por él, cuántas veces volveré a leer. Aquellas cartas que yo recibía, cuando mis penas eran alegrías. Son amores esporádicos, pero en ti quedarán amores. Tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón sobrevivirán. Son historias que siempre contarán sin saber si son de verdad. Son amores frágiles, prisioneros, cómplices, son amores problemáticos. Son amores frágiles, prisioneros, cómplices, son amores frágiles. Son amores frágiles, prisioneros, cómplices, son amores frágiles. Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré. Tengo ganas de un amor sincero, ya sin él. Tengo ganas de un amor sincero, ya sin él. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7.30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Del freddo del mattino grigio di città. A scuola, al banco è vuoto, Marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai. Se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai. Rinchiuso in camera e non puoi mangiare. Stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai. Quanto altro male ti farà la solitudine. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido. La stringo forte al cuore e sento che ci sei. Tra i compiti di inglese e matematica. Tu padre e i suoi consigli con monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai. Ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai. Se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me. Ma non è facile lo sai, a scuola non ne posso più. E i pomeriggi senza te studiare è inutile. Tutte le idee si affollano su te. Non è possibile dividere la vita di noi due. Mi prego aspettami amore mio. Ma illuderti non so la solitudine fra noi. Questo silenzio dentro me è l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego aspettami perché non posso stare senza te. Non è possibile dividere la storia di noi due. La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me è l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego aspettami perché non posso stare senza te. Non è possibile dividere la storia di noi due. La solitudine. Corazzo. 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 Un po' mi manca l'aria che tirava O semplicemente la tua bianca schiena E quell'orologio non girava Stava fermo sempre da mattina a sera Come me, lui ti fissava Io non piango mai per te Non farò niente di simile No, mai No, 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 no Sì, lo ammetto Un po' ti penso No me toco más Solo que pensaba Quanto inutile farme ticare Y creer de estar bien Cuando inverno te Tengo tus manos caldes No me abrazo y me repito Que soy grande Me recuerda que vivimos En tantas cosas Na 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 Case libri, autoviazzi, fogli di giornale Che anche se non valgo niente Perlomeno a te Ti permetto di sognare E se voglia di lasciarti camminare Scusa sai non ti vorrei mai disturbare Ma vuoi dirmi come questo può finire? Non me lo so spiegare Io Non me lo so spiegare La notte fonda e la luna piena Ci offrivano da dove solo l'atmosfera Ma l'amavo e l'amo ancora Ogni dettaglio e aria che mi manca E se sto così sarà la primavera Ma non regge più la scusa No, no Solo che pensavo a quanto è inutile far medicare Credere di stare bene Quando il bello è inutile a te Quando il bello è inutile a te Togli le tue mani calde Non mi abbracci e mi ripeti che son grande Mi ricordi che rivivo in tante cose Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale Che anche se non valgo niente E per lo meno a te E per lo meno a te Ti permetto di sognare Solo che pensavo a quanto è inutile far medicare Credere di stare bene Quando il bello è te Togli le tue mani calde Non mi abbracci e mi ripeti che son grande Mi ricordi che rivivo in tante cose Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale Che anche se non valgo niente E per lo meno a te Ti permetto di sognare E se hai voglia di lasciarti camminare Scusa sai, non ti vorrei mai disturbare Ma vuoi dirmi come questo può finire? Ma vuoi dirmi come questo può finire? Ma vuoi dirmi come questo può finire? Può finire Ma vuoi dirmi come questo può finire La vita riesgando a cero Se queda en media verdad Como una statua di oro Se fundirà despacio todo il passato Como unas iniciales en un libro usado Si los errores pesan solo compensarlos Las cicatrices volverán a equilibrarlos Cuando creo en mi fuerza y ya no vale el esfuerzo El mundo se para, pero mi mente terca no Cae la sonrisa de mi cara Como una copa que se rompe al tocar el suelo Y hay palabras como bombas que son de fuego No las escucharé La rabia ya no me supera Y es tan grande como un bosque en mi crecimiento Cambio ahora lo que temo por lo que siento No será mucho, pero es un buen inicio Detrás de todo el ruido Entre millones de calles Elijo un nuevo futuro Me paro en cada detalle Y quien me mira mientras bailo solo a un lento No sabe lo que vale dedicarse tiempo La adrenalina tope ante el precipicio Cruzar la meta justo antes del juicio Cuando creo en mi fuerza y ya no vale el esfuerzo El mundo se para, pero mi mente terca no Cae la sonrisa de mi cara Como una copa que se rompe al tocar el suelo Y hay palabras como bombas que son de fuego No las escucharé La rabia ya no me supera Y es tan grande como un bosque en mi crecimiento Cambio ahora lo que temo por lo que siento No será mucho, pero es un buen inicio ¿Qué es lo que no va en mí? ¿Y qué me ha hecho temblar tan fuerte? Es ese impulso que a veces convierte La incertidumbre en libertad Me salvaría a escapar, escapar un día Me salvaría un poco de magia sobre mi apatía Me salvaría un buen inicio sin melancolía Cae la sonrisa de mi cara Como una copa que se rompe al tocar el suelo Como bombas que son de fuego No las escucharé La rabia ya no me supera Es un bosque en mi crecimiento Trae que tengo lo que siento Es un buen inicio Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido ahora que no estás Ahora, ¿dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hoy no hay tiempo de explicarte Y preguntar si te amé lo suficiente Yo estoy aquí Yo estoy aquí Y quiero hablarte Ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Una por una aquí La sientes ya Besan y se pasarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Di frente a mí Mil cosas Que me arrastran junto a ti Que las bastaba respirar Solo respirar Muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No No ¡Suscríbete! 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 Si escucha el tuyo, apri las brazas casi hasta tocar Cada mano, cada esperanza, cada sueño que quieras Porque después te llevará hasta el corazón de cada uno de nosotros Cada vez que no sabes cómo hacer, intento de volar Dentro el planeta del cuore Tú, intento de volar ¿Dónde está el planeta del cuore? Dentro el planeta del cuore ¿Dónde está el planeta del cuore? Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí, qué promesas rotas sin cumplir Son amores, problemáticos, como tú, como yo Es la espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico La locura de lo mágico, un veneno sin antídoto La amargura de lo efímero ¿Por qué se marchó? Amores tan extraños que te hacen cínica Te hacen sonreír entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir las auténticas Son amores que solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores esporádicos Pero en ti quedarán amores Tan extraños que vienen y se van Que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarás Sin saber si son de verdad Son amores frágiles Prisioneros y cómplices Que en tu corazón sobrevivirán Nuestros espíritus Son amores Son amores Problemáticos Como tú Como yo Son amores frágiles Son amores frágiles Son amores frágiles Que sirven Que vindan negándose Escondiéndose Escondiéndose Desde los dos Ya sabía que no llegaré Esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero Pero ya sin él Sigo estando aquí De nuevo un escenario Y de nuevo yo Sigo estando aquí Porque ahora tu camino Va en mi dirección En mi maleta solo queda ausencia Tu poesía me pidió volver Marcharme ha sido toda una experiencia Y ya lo sé Yo jamás dejé de quererte a ti Yo jamás pude negarme a ti Jamás abandoné He buscado la belleza Y la he encontrado al fondo En la simplicidad He buscado en mi pasado Porque ahí dijeron que está la verdad Sé que en esencia predomina el bien Sé que en esencia predomina el bien Y en el confío como los demás Y en esta noche ahora te diré Que jamás te dejé de pensar Te daré Te daré Más de lo que hay que dar Y ahora sé Sin duda cuánta fantasía Te matará dejarse Solo vuelve Que si te vas un día De nuevo ya De nuevo tú De nuevo tú De nuevo tú Siempre evitándonos a oscuras Y al final se ve la luz Se ve la luz Yo jamás Dejé de quererte a ti Yo jamás Yo jamás Pude negarme a ti Jamás abandoné Ves Yo soy así Me has dicho vuelve Y ya estaba Aquí La amistad es algo Que atraviesa el alma Es un sentimiento Que no se te va No te digo cómo Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Suben a lo alto Sobre la otra gente Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia No habrá Ni desconfianza Si me quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Un en brazos del otro Es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos No nos perderemos Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos quedas en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá los amigos tan unidos Cree en mi Cree en mi No te atrevas a dudar En todas las cosas que vives No nos quedas en cada sitio que estés No nos quedas en cada sitio que estés Y en cada sitio que estés Y en cada sitio que estés No nos quedas en cada sitio que estés No me llevas contigo O dentro del corazón Por en cada sitio que estés Y en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Un en brazos del otro Es el destino ¡Eres el vestido! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.